El caos tuvo uno de sus mejores momentos este domingo, con motivo del acto de Juan Ubiérez para proclamar a Hipólito Mejía como el candidato de sus transportistas y el movimiento rebelde. Ubiérez hizo lo que ha sido su sello característico, alarquizar el tránsito violentando el derecho de los demás. En la proclama de Hipólito como su candidato, Ubiérez presentó candados en sintonía con el discurso del candidato perredeísta. El saludo de felicitación mutuo se vio empañado por la contrariedad, al derramarse el agua que tomaba Ubiérez sobre la espalda de Mejía, quien tuvo que ser asistido por su edecán militar, General Díaz Morza. Pero algo muy visible, pero que para muchos pasó desapercibido, fue este bulto debajo del saco de Ubiérez. Todas las características apuntaban a que se trataba de un arma de fuego en la cintura del diputado y empresario de Fenatrano, en pleno acto político, en el que lo más evidente eran las medidas de seguridad.